qué pasa chicos muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de alfredo gameplays y bueno estamos aquí me parecía mucho echarme una partidita de call of duty ghost estamos en el mapa de colisión el mapa de colisión si ahí lo pone colisión y bueno estamos con la remington r5 en duelo por equipos sinónico así que nada vamos a empezar espero que la partida nos vaya bastante bien siempre es lo mejor la verdad bueno este arma lo bueno que tiene es que tiene muchísimo alcance ahí lo habéis visto vosotros mismos que tiene un alcance increíble y bastante precisión no se te va el arma para los lados ni nada bastante lo malo de este arma única es cuando tiene te pillo un enemigo de cerca que entonces ya es cuando las cagado tiene poquita cadencia para ser un fusil de asalto pero no pasa nada para que termo uno perfecto y aquí otro y otro ahí vale no me da tiempo hay dos hay mierda ya está mamá bueno dos bajas una muerte vale vale vamos a ver dónde están los enemigos que a mí me da mi decisión cuando no hay ninguno marcado en minimapas y no tengo ni idea de dónde están vamos a poner hay un improvisado que siempre nos puede venir bien dónde están los enemigos o mira el improvisado hecho de la suya perfecto vale me han quitado bueno en realidad me han salvo a la vida básicamente bala a este se lo han cargado a matar bueno no pasa nada trabaja dos muertes vale aquí tenemos otro y me lo cargo perfecto vamos a poner ahí otro improvisado otra 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 ua me lo he cargado y eso que este arma a corta distancia como he comentado antes no era demasiado buena los fusiles de asalto en general no suelen ser buenas a corta distancia pero bueno hay algunos más que otros vale perfecto uno más aquí otro más vale siete bajas dos muertes aquí otro más vale ocho bajas dos muertes y terminamos sacado la raza del perro y por aquí he visto uno más pero que me está volviendo loco vamos a poner aquí el sat con vale ese llama matado y se llama tenía que matar ocho bajas vale nueve bajas tres muertas perfecto no vamos demasiado mal con la partida la verdad vamos para lo que yo me suelo hacer yo siempre me suelo hacer estas bajas esta esta este número de bajas aproximado lo que pasa que me suelen matar bastantes más veces mi problema con el call of duty es que mato mucho pero me matan mucho vale hay otro improvisado bueno vamos a bajar por estas escaleritas de aquí 11 bajas q4 muertes no vamos nada mal a ver a ver a ver un enemigo por aquí vale aquí tenemos uno muere perfecto y aquí damos un c4 me han matado vale el que colocó el c4 me ha matado así que vamos a hacerle la venganza aquí lo tenemos aquí lo tenemos o o doble baja 14 bajas 15 o sea 5 muertes vale vamos a poner un improvisado y ese coche de ahí amarillo estoy viendo que va a explotarme en la cara no sé si ese coche puede explotar la verdad ametrallamiento aliado en camino vamos a ver alguna criaturita inocente a la que disparar alguna criaturita vale mi equipo va ganando por lo que parece ¿dónde está la gente? ah aquí le están disparando a este aquí lo tenemos y y aquí ah no vale es de nuestro equipo vale a ver que susto me lleva vamos a dar por aquí una puertecica a ver si vemos alguno desde desde más alto nada por aquí y por aquí tampoco nada de nada nada de nada ¿dónde está la gente señor? ¿dónde está la gente? pues nada habrá que volver hostia míralo 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 vale vale me ha dado tiempo a cargarme a uno me ha dado tiempo a cargarme a uno y he puesto ahí un satélite de hasta un satcon vale aquí tenemos otro que coloca su centina y que recargo y que me la voy a cargar vale le hemos chafado a centinela a ese hombre perfecto me está gustando este arma la verdad ah porras había escuchado que otra vez pero si acabo de reaparecer madre mía había escuchado que me rompían el satélite me di la vuelta y ahí había un hombre una mujer el que me la había roto vale buscamos más almas inocentes 16 baja 8 muertes y falta poco vale ahí ya me han matado falta muy poco para que termine la partida ya vale ya está bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo like favoritos suscribiros como siempre la partida me he echado y bueno chicos nos vemos hasta luego bueno y bueno y bueno y bueno